¡Hace casi 30 años se levantó en medio de los arenales del litoral Chalaco, un pueblo que a punta de esfuerzo de su gente logró crecer y hoy ser reconocido como distrito. Hablamos de Mi Perú, distrito chalaco, cuyos habitantes aseguran tener el corazón más patriota de la capital. En pleno mes de la patria, Janet Mori y Leoncio Carré estuvieron en Mi Perú para descubrir las historias que le hicieron crecer. Y aquí va el reportaje, vamos a ver. Un saludo de una Mi Peruana a todo el Perú por fiestas patrias. Yo le doy gracias a Dios que el Perú y Mi Perú es hermoso. Arriba Mi Perú y gloria a Dios. Muy feliz de ser Mi Peruana y de pertenecer a este hermoso Perú. ¡Viva Mi Perú! ¡Que vive el Perú, carajo! Dicen los habitantes de Mi Perú que después de Tacna no hay otro lugar más patriótico que este recién inaugurado distrito. En Ventanilla nació Mi Perú, tierra generosa como lo eres tú. Todos somos blanco y rojo, creamos después de Tacna la ciudad más patriótica del país. Yo soy orgulloso de haber nacido en Mi Perú. ¡Viva Mi Perú! ¡Que viva Mi Perú! ¡Que viva Mi Perú! Y que viva Mi Perú, que viva 28 de julio para todo, pero en especial que viva el distrito de Mi Perú. ¡Yo también! ¡Me amo Perú! Los arenales de Mi Perú se pintan de otro color con la vocación y el arte de su gente. Yo soy de Mi Perú, nací en Mi Perú y moriré en Mi Perú. Siento el calor de toda tu piel, veo mi cuerpo otra vez. Si un actor de cine sueña con el Oscar, un músico joven como tú, ¿qué sueña? Con grabar un disco que trae en todas las radios. ¿Qué se siente vivir en Mi Perú? El color rojo yo lo llevo en mi sangre. Me siento muy identificada con Mi Perú, ¿no? Tanto que también hemos apoyado para que Mi Perú sea distrito. Hablemos de un pueblo formado cerca del litoral chalaco que se ganó todos los méritos para que hace un año se convierta en distrito. Conozca las historias de Mi Perú. ¡Se vive en Perú! Lo que usted verá a continuación es un extremo de la ciudad que resume la lucha, el esfuerzo, los contrastes y desafíos que enfrentamos como país. Un desierto de arena que representa un homenaje al Perú de nuestros días. Hace 30 años llegaron los primeros pobladores a Mi Perú. Miren ustedes cuánto ha crecido. Antes Mi Perú era un centro poblado que pertenecía a Ventanilla y ahora es un distrito que quiere seguir creciendo. ¡Hola, Chahir! ¿Cómo estás? ¡Hola, Chahir! Este es un futuro habitante de Mi Perú. ¡Y ahí está el otro! ¡Uy, la muy orgullosa mamá! Él es... ¡Lien Freik! Y tú eres... ¡Milagro! ¡Gemelos! ¡Sí!